Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy preparamos juntos una tarta sin horno de yogur y moras, una tarta que al cortarla nos vamos a encontrar un diseño zebra muy chulo y original. Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo la pruebo, y ahora vamos a ver los ingredientes. Para hacer esta receta necesitamos 250 gramos de yogur natural sin azúcar, 250 gramos de moras, 200 gramos de azúcar, 500 mililitros de nata para montar o crema para batir con un 35% de materia grasa, 80 mililitros de agua bien fría y 14 gramos de gelatina en polvo o grenetina, que le he dividido en 7 gramos y 7 gramos. Y para la base de galleta, 100 gramos de mantequilla y un paquete o 250 gramos de galletas. Lo primero que vamos a preparar es la base de galleta, para ello he triturado bien la galleta en una picadora, he derretido la mantequilla unos segundos en el microondas, y lo vamos a mezclar todo muy bien. Cuando al presionar la galleta veamos que está compacta, ya la tenemos lista para ponerla sobre el molde. Distribuimos y compactamos bien toda la galleta por toda la base del molde, que quede bien compacta. Y la reservamos unos minutos en el congelador mientras continuamos con la receta. Ahora vamos a poner a hidratar la gelatina, 7 gramos y 7 gramos, y vamos a dividir los 80 mililitros de agua entre las dos. Y dejamos que la gelatina se hidrate durante 10 minutos. Y mientras que la gelatina se hidrata vamos a triturar las moras. Y con la ayuda de un colador colamos esta salsa para que nos quede más fina y sin pepitas. Bien, ya han pasado 10 minutos, y mirad, ya tenemos la gelatina que parece totalmente una esponja. La vamos a llevar al microondas simplemente para que se derrita. Ponemos una de las gelatinas licuadas en la salsa de moras, y la otra gelatina licuada en el yogur. La reservamos y vamos a montar la nata. He puesto la nata en el bol donde lo vamos a montar y lo he guardado todo unos minutos en el congelador para que esté bien frío. Y ahora con unas varillas comenzamos a montar. Ahora que la nata ha espesado un poquito y está semi montada, agregamos el azúcar. Ahora que la tenemos bien montada, que se forman picos y surcos, la vamos a dividir en las dos mezclas, en la de moras y en la de yogur. Ahora que tenemos las dos mezclas, la de yogur y la de moras terminadas, vamos a comenzar a montar la tarta. Vamos a ir poniendo la misma cantidad de yogur que de moras. Ponemos justamente en el centro la mezcla de yogur, en el centro la de moras, yogur y moras. Ya tenemos nuestra tarta bien montada, la vamos a tapar bien y la vamos a reservar en la nevera un mínimo de 6 horas, aunque yo os recomiendo que la dejéis de un día para otro. Tras las horas de reposo ya tenemos nuestra tarta lista para desmoldar. Le vamos a pasar primero por los bordes, un cuchillito mojado con un poquito de agua. Ya estoy aquí con mi trozo de tarta que estoy deseando probar, fijaos el corte que chulo, queda con el efecto cebra, los colores son súper bonitos, me encantan y voy a probarla. Buah, qué tiernetita mmm… mmm… está buenísima, qué rica la textura, esto está totalmente en una mousse, tiene todo el sabor de las moras, el yogur… Buah, es una tarta deliciosa. Ya habéis visto que no hemos tardado nada en prepararla y así fresquita está de 10. Bien bocateros, pues si os vais a animar a preparar esta tarta compartid una foto del resultado en vuestras redes sociales para que todos podamos verla. Y si os ha gustado darle a like y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. ¡Chao! 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 ¡Chao!